San Miguel Arcángel, su nombre significa quien como Dios. Se le venera como aquel ángel que derrotó a Satanás, y sus seguidores echándoles del cielo con la espada de fuego. Se le ha dado la mayor jerarquía entre los arcángeles, el príncipe de los espíritus celestiales, el jefe y la cabeza de la misilía celestial. Lo estaremos invocando, encenderemos una vela roja. Tú eres el príncipe de las misilías celestiales, el vencedor del dragón infernal. Has recibido de Dios la fuerza y el poder, para aniquilar por medio de la humildad el orgullo de los poderes de las tinieblas. Te invocamos, suscita en nosotros la auténtica humildad del corazón, la fidelidad inquebratable, para cumplir siempre tu voluntad. La fortaleza en el sufrimiento y en nuestras necesidades. Ayúdanos. Amén. Comparta nuestras oraciones con sus seres queridos y amigos, unidos en oración.